Monolid Monolid Solutions Para quienes la exigencia de calidad Rebasa Lo Terrenal Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Ignacio Santibáñez Soy director de producción de Cadena Firmeza En donde manejamos varias estaciones del interior de la República Pero aquí en esta cabina de producción Llevamos trabajando un año con el Monolid Y ha venido a revolucionar nuestro trabajo Por la versatilidad, la facilidad Y la rapidez con la que se puede producir Hacemos algunas producciones también para Estados Unidos Para ESPN Deporte Radio Y realmente se han sorprendido de la variedad De elementos con los que ahora estamos mandando nuestras producciones Por lo que yo los invito a que si no lo conocen Lo conozcan y entren en contacto con el mundo de Monolid ¡Gracias! 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 ¡Gracias!